Vean los pececitos Esta precioso el pececito Mira, ahi estan los otros miren Yo he extraído la cosa para pescar gordo Lindos peces Sancho Andamos en el lago otra vez En el parque Ya estan las tortugas ninja Ahi estan las 4 o 5 Donatello y no se que tantos regados son Los que preguntaban donde esta Kevin, ahi esta Mr. Kevin Ahora si lo trajimos arrastrando No queria venir No se si noten los peces ¿Que de que lado estan los patos? Ahi esta descansando Mira aqui estan Buuuu Mira, quiero grabarlo Quiero grabarlo El peces ¿Que de que si? ¿Que de que si? Si, si se mueve Me gusta como ustedes Vean donde andamos Deja los peces Deja los peces Como anda la gente caminando Demasiada gente Donde se siente Esa es la gente Esa es la gente Que suena la gente Donde se llena la gente Ven Esa es la gente Esa es la gente Mira Mucha gente que anda ahi en aquel monton esta lleno de tortugas hay 5, esta otra chiquita delante perdiste la oportunidad al otro y estaba ahi una la agarraste era Donatello no? era Donatello ahi esta saludan a Nemo ay hijo de tu abuela no es porque hay mucha gente si no me meto mu mu princesa voy a ir a tu lado ahora metela avientala avientala que se de eche un clavado mira mira esta esta bien cerquita ahi esta esta ahi esta perate perate donde esta este wey nancy digas como se una va a ir a la meca si esos son rapidos yo te dije y tu crees que los va a hacerme y tu crees que los va a molar? oh! yo 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 pero no, no tu me vas a agarrar y aparte si es que lo llegas a agarrar está liso hay demasiado, yo quiero un pequeñito de esos para llevarlo para la casa para tener una pecera la compro tiene como unos 5 centímetros 5, 5 5, 6